La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. En política sucede como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal. En política sucede como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que lo que él predicó no sucedió. Los políticos siempre hacen lo mismo, prometen construir un puente aunque no haya río. Los artistas mienten para decir la verdad mientras los políticos mienten para ocultarla. Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar.